Hola amigos de Tu Casa TV, bienvenidos a Ejercítate. Hoy me encuentro en TM Gym y nos acompaña alguien muy querido por todos nosotros, el muñeco González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pues ya listísimos para hacer la rutina. Claro que sí, va a ser algo muy divertido, diferente. Explícanos de qué se trata. Claro, la otra vez que hicimos algo fue de pesas y alternativas, ¿no? En la casa, ¿eh? No necesitamos tener un gimnasio, ni tener unas mancuernas y pesas, sino que les dimos unas muestras de lo que se puede hacer en casa. Pero en esta ocasión vamos a hacer cardio, cardiovascular. Hay mucha gente que le gusta correr, hay mucha gente que le gusta en la caminadora, en el parque, o elípticas, todo ese tipo de cardio. Pero este cardio yo creo que es el mejor, el más divertido y, bueno, que a todo el mundo le gusta, ¿no? Claro que sí, sexy y divertido. Sexy y divertido, además, porque es lo que nos gusta hacer a toda la gente, que es bailar y divertirnos. Entonces, comenzamos con esta clasesita de Zumba. ¡Suda con el muñeco! Vamos a bailar, vamos a la pista y vamos a gozar. ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! 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 ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Ok, mi gente, ahora continuamos, pero con los pies, para que muevan el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¡dame! Izquierda, derecha, ¡dale, dale! Izquierda, derecha, ¡dale, dale! Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 Bueno, mi gente, ya bailaron con las manos y con los pies Ahora, repóndanme, ok ¿A dónde le gustan las mujeres? ¿Cómo te sentiste? Voy a respirar Un poquito cansado, obviamente este es cardiovascular Nos agita un poquito más, nos cansa un poquito más que las pesas Pero es algo efectivamente bueno para bajar de peso, para quemar calorías Y para divertirse, porque estás bailando las canciones que te gustan y todo Claro que sí, hoy aprendemos a ciertos movimientos Se me dificultó cuando estaba bajando, yo veía que ¡ay! No, y aparte trabajas, a la hora que estás haciendo el movimiento de cadera Estás en cumplillas y estás trabajando lo que es el cuadrices, el femoral, las pompis O sea que aquí también tenemos, este, involucramos los ejercicios para tonificar el músculo Bueno, cuéntanos dónde estamos, sus redes sociales Estamos aquí en Teme Gym, vénganse aquí a mi gimnasio Teme Gym, aquí en México DF En Avenida Cuauhtémoc 747 Colonia Narvarte Aquí damos clases de Zumba, TRX, Pesas, todo, todo Y en mi Facebook, búsquenme como Muñeco González Ahí, este, podemos intercambiar consejitos, este, para que vean mis fotos Y todas las rutinas que hago Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos Esto fue muy diferente, muy divertido A ustedes en sus casas, espero les haya encantado Recuerden que sentirse bien es verse bien, así que ejercítan ¡Hagan ejercicio! ¡Chao! ¡Hagan ejercicio!